¡Muchas gracias! Señoras y señores jefes de servicios, señores dirigentes culturales, comunitarios y sociales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con el Gobierno Regional del Bio Bio, el Ministerio de Obras Públicas, la Ilustre Municipalidad de San Carlos y los servicios que componen el programa puesta en valor del patrimonio, les dan una cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de las obras de restauración y puesta en valor de la Casa de Violeta Parra en la Comuna de San Carlos. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén, Majestuosa es la blanca montaña que te dio por malvarte el Señor Que te dio por malvarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña que promete futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña que promete futuro esplendor Mi patria recibe los monos con que chilen tus alas monos Yo la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión El miércoles 31 de agosto de 2016 a la edad de 86 años falleció en Santiago Don Oscar Parra Sandoval, el menor de los hermanos de Violeta Parra Durante su vida se dedicó a actor circense y al canto Y su aparición en documentales acerca de su vida Destacándose el más reciente con el nombre de El Parra Menos Parra Durante los años 2010, 2011 y 2012 Actuó aquí en San Carlos en varios homenajes realizados en memoria de su hermana Violeta Ante este sensible fallecimiento creemos prudentemente brindar un postrero homenaje a don Oscar Parra Sandoval Por lo cual, le solicito a todos los presentes guardar un minuto de silencio Muchas gracias Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Estos son versos escritos por Violeta Parra Violeta del Carmen Parra Sandoval Nace en San Carlos En el seno de una familia compuesta por un total de 11 hijos Su madre cantautora y su padre profesor primario Siembran en ella la semilla que germinará con el paso de los años Dando luz a su creación musical y plástica La cual es reconocida en Chile y el extranjero Sin querer transformarse en un referente del arte y la cultura Violeta Parra es parte fundamental de la historia de nuestro país De la historia que se escribe a partir de la riqueza de quienes habitan cada ciudad Razón que nos obliga a valorar su trabajo Dedicación y sencillez a través de obras como estas Las que son fundamentales para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet A continuación se dirige a ustedes el alcalde de la comuna de San Carlos Don Hugo Nahín Yebríe Asfura En el andar del tiempo Cuando llegué de alcalde el 6 de diciembre del 2008 Me encuentro con una proyección aprobada de 11 millones para poner la escultura en bronce en la plaza Y me encuentro con que está bloqueado el sistema por incumplimiento de la dirección de obras de aquel entonces Y con sanción del Consejo de la Cultura Creímos que lo íbamos a solucionar fácilmente con el tema del bloqueo y del desbloqueo Pasó más o menos un año hasta que fuimos tremendamente sancionados e imperdonados Y tuvimos que tomar un acuerdo de consejo y poner 12 millones más Y terminar de hacer el trabajo y hacerlo por primera vez Porque nada se había concretado ni se había formado Pero ahí tenemos a nuestra Violeta en bronce Con 450 kilos de bronce en una escultura maravillosa Pasa el tiempo y continuamos Y se nos viene el terremoto del 2012 El 2012 el terremoto por supuesto que movió estos muros Movió las tejas Movió un poco el entarimado de las tejas Y también algunos muros Tuvimos la precaución de que las demoliciones de los vecinos Conservaran adobes del mismo tamaño Y conservaran también tejas del mismo tamaño Y que pensáramos en restaurar y salvar esta casa El Consejo de la Cultura nos aporta 30 millones y un arquitecto de patrimonio y escultura Y empezamos a recuperar la casa Primero poniendo escuadras en todas las esquinas De un metro en recta de 90 grados Y también poniendo cuatro incrustadas de manera que se cruzaran con pernos Y pudieran afirmar los muros tremendos de un metro de año Trabajo acucioso Pero realmente comprometido Realmente eficiente Que le dio a esta casa la estructura formal definitiva Y que cambiándole las tablas de arriba Y enlazando y apretando los muros Nos da la seguridad Que si Dios quiere ningún terremoto más La va a debilitar Ni la va a tener en problemas Se le da un cumplimiento a la normativa cultural y patrimonial Y se hacen ajustes en los muros Con barro de la misma naturaleza Y de los adobes que logramos recolectar Y se termina finalmente a media Porque 30 millones para una casa como esta Y también con cumplimiento patrimonial No alcanza Pero el arquitecto de aquel entonces Del monumento nacional Nos crea una amistad Nos crea una simpatía Nos crea un entusiasmo Y empezamos a pelear Los millones que correspondían para terminar Con la pintura El elucido Los pisos Los cielos Cambiarle algunos vidrios Y conservar la madera de sus puertas Pero recuperarla Con la originalidad Y en la mayoría de sus casas Con las que estaban Y tenían que seguir Y así fue Como logramos esta maravillosa casa Original de Violeta Como logramos que viniera Lalo Barra Que en paz descanse Oscar Que acaba de fallecer Y que entre paréntesis Me llamó su hija hace poco Y me conmovió escucharla Cuando me dice Alcalde usted mandó un emisario Nosotros estamos camino al cementerio Y estamos con una tremenda emotividad Por el reconocimiento que usted nos ha hecho Desde San Carlos A nuestra familia Eso es lo que hacemos Nosotros reconocemos De la familia Barra Como también de su hermano Lautaro Que murió En Inglaterra A diez días de venir Y después que había estado Un año atrás En nuestra casa de Violeta Ellos y otro más de los hermanos Reconocieron aquí Pusieron su sello Declararon en los videos que tenemos Haber sido los hermanos de Violeta Y haber sido los testigos De que Violeta Nació en San Carlos Estuvo en esta casa Que su padre en un escritorio Al fondo Del lado oriente Sur Tenía su escritorio Por lo tanto Nuestra Violeta Es San Carlina No nos queda ninguna duda Y los que se quieran apropiar De ese imagen Y de ese privilegio Yo lo siento por ellos Porque el reconocimiento además No solo de la familia Sino que también Del Consejo Nacional De Cultura Y de Margol Oyola También que en paz descanse Que estuvo cinco años Compartiendo con nosotros Margol Oyola su madrina Margol Oyola su comadre Y Osvaldo Cádiz Su marido viudo En este momento Que vino aquí A hacer tres veces El Festival de Violeta Y a hacer mil de jurados Los testimonios son así Las cosas que hacemos nosotros Son legales Los requisitos que cumplimos Son legales Y todo lo que alguien Siga diciendo hoy día En la prensa Y quiera rogarse Porque le llevan un cordero A alguien O le llevan Una longaniza De las de San Carlos Que son mejores O de las de Xián No importa Pero eso nos da La categorización De que Violeta No es San Carlina El certificado Que van a ver adentro Gracias Muchas gracias Todos los textos Y las historias Dicen claramente Nació en Balmaceda 531 Y ahí está la plaquita Perdón Fue en Roble Disculpe En Roble Aquí Aquí Balmaceda está en la esquina Y me tiene Obsesionado Porque esto va a ser En un paseo peatonal Que va de Mata Hasta Roble Con Roble Como vamos a hacer Por lo tanto Ustedes Que están sentados En primera fila Hasta aquí Es una acera Grande Bonita Que da una vía Vehicular Y la otra Vereda del centro Y vamos a tener Entonces La dicha De que la gente Venga Pasee tranquila Que se abran Esas rejas De la casa Que compramos Al lado Y que sean Esos 13 metros Por 23 Una plazoleta Que estén ahí Un par de kioscos Y vendan Todos los Objetos Artesanía Ya Y Superir De nuestra violeta Más adentro Van a encontrar Indudablemente Un pato También van a encontrar El famoso mural De la museóloga Que está el nombre ahí Con 207 piezas De artesanía De Quinchamalí En un muro especial Con dilatación Y contracción Con plumavit Con migón Y con otro tratamiento Especial Ahí está el nacimiento Está la vida De artista Está cuando Va al extranjero Y está En la torre Eiffel Con París Y está después En su venida Y sus problemas De tipo Yo diría De convivencia O sentimentales Por último Cuando vuelve A su casa Se quita la vida Y finalmente Se va al cielo Esa es la réplica Que tenemos Del muro Véanlo por favor Cuando pasa Hay también Mucha madera De Raulina Tía Incorporada En los asientos También En unos basureros Y en unas jardineras Y posteriormente Van a encontrar Un edificio De dos pisos Que tiene Un quehacer El sub 1 Que está bajo suelo Es porque No se puede Culturalmente Ni arquitectónicamente Hacer un edificio Que sea tan potente Que supere a él Por lo tanto Los arquitectos De la cultura Y del patrimonio Nacional Cuidado Que fuera Entonces un sub 1 Y después El piso número 1 Y esa es una maravilla Tiene una silla Que lleva A los minusválidos Hasta el segundo piso Electrónica Con botones propios Tiene salones De recreación Tiene salones Para artesanos Tiene una cocina Para preparar Algunas Yo diría Cositas para comer Y servir Y tomar Tiene también Talleres de trabajo Esta obra Que la financió La sub Dere Y aquí en una vez más La agradecemos Y tenemos a su representante Don Fernando Zavala Por favor Don Fernando Póngase de pie Con mucho mejor Desde que se inicia La reparación En el 2012 Y posteriormente Dos años después Prácticamente Llegan los recursos Se tramitan A través del MOT Con Otra persona Que yo le voy a pedir Un aplauso Que es el Inspector fiscal Don Ricardo Por favor Ahí está Con el tiempo Tuvimos Un perfecto Entendimiento Y recibimos Varios detalles Y cosas Que el plan omitía Con la Con lindancia Con la propiedad Del lado Que no tenían En su minuto Y que después La tuvieron Por lo tanto Gracias Ricardo Gracias al MOT Gracias a todos Y por supuesto Esto se hace Dentro del gobierno De la presidenta Bachelet Y las cosas Hay que decirlas Porque no En este régimen Se hizo Y en este régimen Se está inaugurando Quiero terminar Mi palabra Agradeciéndole A todos los que han Contribuido A todos los que creen En la Violeta Parra A todos los que creen En el desarrollo cultural En el desarrollo social Comunitario En las buenas costumbres Y son enemigos De la droga De los asaltantes Y de los delincuentes Y son amigos De los buenos muchachos Y de las buenas muchallas Que deben existir En nuestra tierra Bendita de Dios Y llamada San Carlos Muchas gracias Ilustre Municipalidad De San Carlos Presente Estimado Alcalde Por especial encargo De su excelencia La Presidenta De la República Señora Michelle Bachelet Geria Agradecemos La atenta invitación Que le hiciera llegar Para asistir A la inauguración De las obras De restauración De la Casa Natal De Violeta Parra Para la señora Presidenta De la República Habría sido muy grato Poder compartir con ustedes Este encuentro No obstante Compromisos contraídos Con anterioridad Le impedirán Acompañarlos Deseándole mucho éxito En esta jornada inaugural Se despide cordialmente Macarena Osandón Zaval Directora de gestión Y correspondencia De la Presidenta De la República Aplausos Aplausos La Casa donde nació Violeta Parra En la Comuna de San Carlos Fue declarada Monumento Histórico Nacional Lo que la convirtió En uno de los principales Atractivos de la zona Con el paso de los años El Ministerio de Cultura Fue el primero en trabajar Para terminar con su desgaste Y luego El programa Puesta en Valor del Patrimonio Financiado por los respectivos Gobiernos Regionales A través de la Subsecretaría De Desarrollo Regional Y Administrativo Y que cuenta con el Apoyo del Consejo Nacional De Monumentos Ha logrado recuperarla Integralmente Para dar cuenta De la intervención De la Subdere Invitamos A su jefe regional Del Bio Bio Don Fernando Zavala Zurita La Subsecretaría De Desarrollo Regional A través de su División de Desarrollo Cuenta con una línea Desde el año 2008 Que consiste en Contribuir Protegimiento Y recuperar Edificios Conjuntos urbanos Declarados Monumentos Nacionales Como este En este contexto En que nuestra Subsecretaría De Desarrollo Regional Ha cooperado Fuertemente Y ha financiado En un 70-80% Este proyecto El resto Lo puso Del Gobierno Regional Del Bio Bio Conversando Con el Subsecretario Días anteriores También me Encarga Su salud Y sus excusas ¿Cierto? Y a través de él Me entregarle Los saludos Indudablemente De nuestra Presidenta Michelle Bachelet Y nuestra Subsecretaría Ha desarrollado Y es la Responsable Más que el del PMU Y del PMB Que todos los Conheces Hoy día Nuestra Presidenta Michelle Bachelet Ha designado A nuestro Subsecretario El cargo De la Descentralización Gracias al Abogio de Ustedes Los parlamentarios Que ayer El Senado No es cierto De nuestra Comisión Como lo Manifestaba El alcalde Aprobó Unánimemente El proyecto Ñule Región Que es un Proyecto De la Subsecretaría Pero hoy día Estamos Celebrando Esta Maravillosa Obra Que ya Se ha Resaltado Por sobremanera Lo que Significa Lo que Fue La Verde Capaba Yo les Doy los Agradecimientos A los Vecinos Por estar Hoy día Presente Y los Felicito Y que Les vaya Muy bien Y esta Subsecretaría Siempre Estará A disposición De todos Los vecinos De Ciudad Muchas Gracias Para nosotros Como ministerio Y en particular Para nuestra Dirección De arquitectura Del ministerio De obras Públicas Que está Representada Por Julián Corbet Con su equipo Y que ha estado A cargo De llevar Adelante Esta noble Misión Créannos Que es Un motivo De tremenda Alegría El programa El programa De recuperación Patrimonial De puesta En valor Del patrimonio Que lleva Adelante En la Subsecretaría Desarrollo Regional Representada Por nuestro amigo Fernando Zavala Acá hoy día Es un programa Ya de mucha Data De muchos Años Estamos hablando De la época Del 2006 Más o menos De por ahí Del 2006 A hoy día Al año 2016 Este proyecto La recuperación De la casa De Violeta Parra De la puesta De valor En patrimonio De la restauración De la casa Con la mirada Integral De incorporarle Un uso Una vida No solo Recuperar La arquitectura La construcción Y de que sea Una casa más Sino de Proyectarla Con una mirada De darle Un uso Una vida Como hubiese Querido Que fuera Violeta Parra Es lo primero Que ocurre En la región Del Rio Este es el primer Gran proyecto Que se refiere En esta forma De esta naturaleza Creemos que para nosotros Es un tremendo Motivo de orgullo Hemos visto El resultado Que se ha trabajado Con cariño Con afecto Con profesionalismo Con dedicación Con esfuerzo Nos sentimos orgulloso De la región Del Rio Que la región del Rio Hoy día puede decirle No solo al país Sino al universo Al mundo entero Que le estamos Haciendo honor Que le estamos Dándole gracias A Violeta Por lo que ella Tanto nos entregó A nosotros Y que hoy día Además Tiene la virtud De unirnos a todos De sentir La propia Y a todos No solo Los pocos No solo un sector Como pudo haber ocurrido En parte De nuestra historia No siempre fue de todos Violeta Hoy día Gracias a Dios Que nuestra Es de todos Es del universo entero Y de eso Nos alegramos Alcalde Hoy día Quiero decirle En nombre De nuestro ministerio De obras públicas En nombre Del gobierno De la presidenta Michelle Bachelet Que le entregamos Una gran misión Una gran tarea Al municipio De San Carlos Una inmensa tarea Esta casa Debe tener vida Esperamos que cumpla Con ese mandato Que le entrega Al pueblo de Chile Pero no quiero terminar Mis palabras Sin agradecer A un vecino español Que se encuentra Entre nosotros Normalmente Los españoles Los extranjeros De repente Como que Nos suenan Un poquito A contradicciones Pero tenemos Que ser nobles Y sinceros Y ser capacitarios De reconocer Las cosas hermosas Y importantes Que nos ocurren En la vida Estimado amigo ¿Dónde estás Escondido? Por favor Para ti Y el Sebastián Sebastián Hace muchos años Él tiene como 40 años En Chile Veinte y tantos En San Carlos Se vino a robarlo No, a mí no Se vino a robarle Lo de San Carlos Una de sus mujeres Bellas Yo no lo habría permitido Pero bueno Ustedes ¿Qué diablos? Llegó hace muchos años Y el enamorado De la obra de Violeta De la universalidad De Violeta De esa invitación Generosa A querer al ser humano Como ha sido La trayectoria Los poemas La obra de arte Las distintas expresiones De Violeta Se enamoró de ello Y dijo En algún minuto Que no era posible Que nosotros Los chilenos Tuviéramos Tan mala memoria Y fuéramos Tan incapaces De hacer esfuerzos Por salvar Aquello que nos Habla De la universalidad Del hombre Y se propuso Que había que rescatar Esta propiedad Habló con algún amigo En España En algún Ayuntamiento De España Provocó El hermanamiento Con la comuna De San Carlos Y hace ya muchos años Logró que ese Alcalde Que ese ayuntamiento Dispusiera los recursos Y comprara Esta propiedad Para el municipio De San Carlos Ya hace varios años Atrás Muchos años Atrás Allí hay un primer Gesto importante De De salvataje De lo nuestro De nuestra identidad De nuestra cultura De nuestra historia Así que gracias Viejo Sebastián Gracias A todos Que ese gracias Por empezar Sintiendo La vida Que un día Que merecen Nuestro Teniendo Nuestro Para Pero quiero decir También gracias Al esfuerzo Al trabajo De las distintas Autoridades Que han estado En el municipio De San Carlos De ayer De anteayer Y de hoy Porque ese esfuerzo Esa permanencia Ese trabajo constante Ha permitido Que lleguemos A lo que hoy día Tenemos Así que alcalde A ti Y en tu nombre A todos A quienes Han trabajado Y sé que hay Muchos funcionarios He tenido oportunidad De conversar Con ellos Que han hecho Un tremendo trabajo Un tremendo esfuerzo Para recuperar Esto Y elaborar Y pensar Y discutir Cómo tenía que ser Y darle esta vida A todos ellos Nuestro cariño Y nuestro reconocimiento No hablo Solo en mi persona Quizás de repente Hasta me emociono Pero sé que es el sentimiento Del pueblo de Chile El que quiere darles Gracias a todos ustedes Por permitirnos A los chilenos Y al mundo entero Poder gozar De esto que hoy día Queda para la eternidad Cuídenlo Protéjanlo Denle vida Permitan que aquí Se desarrollen Las artes La cultura Que aquí los niños Los jóvenes Abran su cabeza Al mundo entero Permítanle soñar Permítanle De que aquí surjan Muchas más Violetas Gracias a la vida Gracias a Violeta Parra Por darnos esta gran oportunidad Felicidades a todos ustedes En toda obra magna De la envergadura Y trascendencia Como es el caso De la restauración integral De la casa natal De Violeta Parra Se cuenta con la participación De personas Y autoridades En esta línea Y como una forma De agradecer el respaldo A esta iniciativa El señor alcalde De San Carlos Junto a los señores Concejales Proceden A conferir Una distinción Municipal Recordatoria Al señor Ceremi De obras públicas Del Bio Bio Don René Carvajal Zúñiga De manera muy especial Se le entregará El certificado De nacimiento De Violeta Que consta En la oficina Del registro civil De nuestra ciudad En la longaniza De San Carlos Impulsa La municipalidad De San Carlos Por las alfarelas De la localidad De Quinchabalí De esta casa Vendrán a ver Precisamente Un gusto Don Luis Moreno Gasto ¿Quién Ha hecho llegar Al señor alcalde De San Carlos La siguiente Comunicación Ilustrísimo Señor alcalde De la municipalidad De San Carlos Chile Don Hugo Llefría Su gentil Invitación A la inauguración De la casa Museo De la San Carlina Universal Violeta Parra Me colma De satisfacción Por haber tenido La fortuna De aportar Mi granito De arena Como alcalde De Baena Para que este Memorable día Haya llegado Retirado De la vía Pública Valoro Con emoción Y gratitud El honor Que supone Contarme Entre sus invitados Que sin duda Serán muchos E ilustres Pero sobre todo Me retotrae En el tiempo A los fraternales Lazos Que establecimos Entre San Carlos Y Baena Unido por la insignia Figura de Don Joaquín Del Pino Hijo de Baena Y fundador De San Carlos Don Sebastián Cosar Ejemplar ciudadano De esa comunidad Me trasladó Como impulsor De nuestro hermanamiento Y de diversos proyectos Su entusiasmo Por dar vida A un sueño De todos los San carlinos Que hoy Se hace realidad El alcalde De la municipalidad Y yo mismo Nos aprestamos A dar el primer paso Comprando la casa El ayuntamiento Que yo presidía Y cediéndola A San Carlos Para la restauración Y adecuación A museo Como reconocimiento A la genial Folclorista Símbolo De la identidad Chilena Hubo otros proyectos No todos culminados Con éxito Pero solo el intento Tuvo Su positiva Compensación En vínculos Y experiencias Enriquecedoras Y entrañables Hoy nos cobija El espíritu De Violeta Parra Y nos llama A buscar Lo auténtico Y noble Sin renunciar A ser nosotros mismos Por mucho Que los tiempos De globalización Conduzcan A la vulgaridad De lo fácil Y uniforme Hay que soñar Para que algún día Como hoy El sueño Se haga realidad No somos No somos más Que espíritus En formas Y nuestra condena Es ser Formas Sin espíritu Violeta Nos mostró El camino Mi nostalgia De San Carlos Es mi memoria Viaje Y esté al partir La nave Que nunca De tornar Me encontraréis A bordo Ligero De equipaje Casi desnudo Como los hijos De la mar Cierra de comillas Gracias señor Alcalde Por permitirme Compartir Este día Con mis hermanos Sancarlinos A los que me uno En su legítimo Orgullo Y felicidad Porque Violeta Parra Lo hará Inolvidable En la memoria Colectiva Venidera Y gracias A la vida Que me ha dado Tanto Firmado Luis Moreno Castro Ex Alcalde De Baena España Nos han entregado Un total De 11 Arpilleras Y ustedes Tendrán la ocasión De apreciarlas En un rato más Fuerte El aplauso Y agradecimiento A todas ellas Guardadoras Artilleristas De la localidad De Copilema Ellas fueron Parte Del video Que está grabado En los instantes En que se estaba Realizando La creación Del mural Violeta Guitarrera Hoy Otras generaciones De hombres Y de mujeres Acá presentes Agradecemos De estar acá En esta casa Donde nació Violeta Parra Se han invertido Grandes recursos Políticas públicas De diferentes gobiernos Y hoy día Oh Dios Te invitamos A que a través De su Santo Espíritu Usted descienda En este lugar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Está preparado Está preparado ¡Gracias! 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 No lo sé Gracias.